Recorriendo los caminos del Perú, mensajeros de la vida y del amor Los radiantes del Ande y el Berloyola Basilio, príncipe del Ande Unidos para hacer grande nuestro folclor Aquí el cerrito, cerro Campanayo, siempre solitario dentro de la niebla Así es lo mismo, yo soy serreñito, siempre solitario sin padre y madre ¿Con qué destino yo habré nacido? ¿Con qué destino yo habré venido? Para yo llorar lejos de mis padres, para yo sufrir lejos de mi tierra Nostalgia y sentimiento en esta canción, así es la vida a veces Son pruebas del destino, pero hay que seguir adelante Así con gusto muchachos ¿Con qué destino yo habré nacido? ¿Con qué destino yo habré venido? Para yo llorar lejos de mis padres, para yo sufrir lejos de mi tierra Los años vuelven, los meses también, pero mi madre se fue para siempre Así ha sido este mi destino, para quedarme solo sin mi madre Madre, ¿para qué tuviste a un hijo tan desdichado? En vez de darme la vida, la muerte me hubieras dado Madre, ¿para qué tuviste a un hijo tan desdichado? En vez de darme la vida, la muerte me hubieras dado Y nos vamos gozando Por Llanahuanca, Chacayán, Goyalizquizga Paucar, San Pedro de Tillao, Santa Ana de Tuzzi Los amigos de Tapu, Vilcabamba Ay, 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 como goza Señora Eva Muñoz, Ande Loyola Otra vueltecita, así Francisco Loyola Vamos con gusto Eso Ahora Ay, ay, ay Chubiza Mendoza Loyola Así se goza Otra vez Con gusto Con ganas Pura jarana Pura alegría